¡Ahhh! 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 Hizo mucho, duermo, poco, casi nada Y te extraño tanto, tanto que no sé En mi mundo de preguntas y respuestas Si soy solo un pasatiempo de tu piel A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te importo O ya tú decidiste olvidarte de mí A veces me pregunto si me amas ¿Por qué me quieres tanto, tanto así? A veces me pregunto si te amas O soy mucho mando ¡Farca el amor! Mi amor por ti Y te arranco de mí ¡Ahhh! 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 A veces me pregunto si te importó, o ya tú decidiste olvidarte de mí. A veces me pregunto de qué manera, guardar todo sin besos para mí. A veces me pregunto si te importó, pero no eres convenima para mí. A veces me pregunto si me amas, por qué me quieres encontrar con ti. A veces me pregunto si te importó, por qué me quieres encontrar con ti. Mi amor por ti, no puedo hablar con ti. No me pregunto si te importó, por qué me quieres encontrar con ti. A veces me pregunto si te importó, por qué me quieres encontrar con ti. Si yo te arranco de mí, aunque te extraño tanto y tanto. No me pregunto si te importó, pero yo no me pregunto. Cómo me plantas a mi latinovista y cogear De estos caras One day, baby En mi monolón te voy a rellenar Soy un juego para ti Porque yo te mando Porque yo te mando Soy un juego para ti Porque yo te mando Soy un juego para ti Porque yo te mando Soy un juego para ti Porque yo te mando Y te mando que te salió para ti Oh, 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 oh 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 oh